que le hicieran a un señor ahí en Licea, otro atraco Luis Abinader, veamos. ¿Dónde fue que te quitan el motor fluyo? A mí me lo quitaron frente a la bomba de Tessaco, te dice yo. ¿A qué hora fue esto? A las 5 y 45 de la mañana. ¿El motor tuyo solamente te quitan? Los documentos todos, mi cédula, mi tarjeta de cobre y todo. ¿Esto dicen los delincuentes, chicos, no se te acercaron? No, yo tenía que dar esto, me dieron una pata y me tumbaron el contenido. ¿Que tumbaron el motor? ¿Eso estaba solo por ahí, solitario? Solitario, ese es solitario. ¿En cuánto estaba alvarado el motor tuyo? Como 10,000 pesos, pues de un metro y medio. ¿La maica cuál es? Roble rojo, 150. Ok, ¿para dónde tú ibas ahora, para el trabajo? Para el trabajo, para el banco a Chérez, que trabajo en Licea. Ok, ¿ellos eran cuántos los delincuentes? Dos, andan en un motor ICG rojo. ¿Encapuchado andaban ellos? No, con unos lentes negros y una gorrita metida entre nosotros. Un flaco ahí y un gollito blanco. Yo los conozco los dos, si no ellos. Ok, ¿el nombre tuyo cuál es? Luis Beitrán. ¿Está bien, pues muchas gracias? Ahí en el banco a Chérez, de Licea. ¿Cómo está bien, Luis? Muchas gracias, hermano. Estoy aquí, tú ahí donde la nueve, ¿no? Ok, ¿está bien, Luis? Gracias, hermano. Ajá. Ahí en la zona sur, Pequín es...